Por fin llegamos a San Diego Y es cuando el fin del mundo Sin pensarlo Sin dudarlo, comienza Saludos criaturitas biológicamente peligrosas Yo soy Ramos Tamante y quiero contarte De mi viaje a San Diego Antes de que empezara todo Este caos que ahora nos encontramos Antes de planear el viaje Consciente estábamos de que Allá por España, allá por Italia Había algo llamado el coronavirus Así como cuando dijimos en México Los problemas de Venezuela Allá de Argentina no nos van a tocar a nosotros Como en Colombia Que hay tanta violencia, nunca nos van a tocar a nosotros Y tómalas, tómalas, tómalas Como unos 5 años después de ahí Ya no la hemos acabado con la violencia en México Pues resulta y resalta Que no solamente en marzo cumplo años Sino que en marzo también celebro El aniversario con mi pareja Entonces decidimos ir a pasearnos Nos fuimos a San Diego Te cuento que salimos una madrugada Llena de lluvia, de negrina Recorrimos muchas, muchas millas Y claro, por supuesto Como viajero Nos paramos en muchas gasolinierías Para llegar hasta nuestro destino Y regularmente prefiero irnos en carro Porque una vez que llegas a tu destino Pues te puedes mover a donde tú quieras Vas para acá, vas para allá Y una de esas noches antes de llegar Pues nos tocó dormir dentro del coche Bajo la lluvia ¿Fue romántico? No lo sé ¿Lo disfruté? Bastante lo disfruté ¿Fue incómodo? Un poco Porque estaba un poco de frío Debido a la lluvia que estaba afuera Valió la pena Definitivamente esa experiencia De dormir en un carro Y que te esté cayendo la lluvia No es algo que experimento todos los días Así que realmente me gustó Estar bajo la lluvia ¿Te ha pasado esto a ti? Y después de manejar varias horas Varias horas Llegamos a San Diego Con un día nublado Lloviendo Hermosísimo Hermosísimo Me encantó Me encantó San Diego Nunca había ido para esa ciudad Me encantó Mis respetos para la gente que vive allá Cómo tienen bonita su ciudad Bien cuidada La jardinería Y ahorita En uno de estos videos Que voy a hacer referente a este viaje Voy a hablarle Todas las cosas que les recomiendo hacer Cuando vuelvan a visitar San Diego Cuando toda esta situación pase Es hermoso ese lugar Y llegamos al hermoso Hotel Sheraton Que está rodeado de Grandes palmeras Mucha vegetación Hay un mini gym Hay un bar Hermosísimo Una alberca Termal Es para que te relajes Y tengas un día encantador Ya sea solo O con tu familia ¿Ves eso por allá? Vamos a acercarnos a un poco más No haga ruido No quiero espantarlos Vamos a meternos con ellos Hola chicos Parece que se la pasan muy bien acá abajo ¿No han visto a Nemo? ¿Cómo están amigos? No los voy a molestar Porque quiero que Le muestran a mis amigos Que tan relajante Viven ustedes aquí abajo Definitivamente Un gusto saludar a los chicos Pero Nos tenemos que retirar Vámonos para arriba Vámonos Definitivamente San Diego Es un lugar Que debes de visitar Bueno Ahora no Pero cuando pase todo Como diría Cerati Visítalo Cuando pase el templo Saludos Estamos aquí en el Air and Space Museo En San Diego Nos tocó un día muy lluvioso Y espero que cuando vengas Lo puedas visitar Estamos cerca O en el parque Balboa Dentro de este museo Hay grandes aparatos Y naves Que te van a fascinar Conocerlas de cerca Vamos a conocer más de San Diego Esta vez que estamos visitando Y pisando por primera vez Esta tierra Bienvenidos Al San Diego Automotive Museum ¿Qué es esto? Es un museo Donde todo el año Exhiben los carros Más hermosos Del mundo Por lo que nos contaron Cambian de carros Por lo menos Tres veces al año Este carro Es de mis favoritos Me gustó bastante Ya me vi Ya me vi en él Constantemente Hay una rotación De carros diferentes De todos tipos A nosotros nos tocó Visitarlo Cuando hacían una exhibición De los carros De los años setentas De allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Esta moto Lo usó Fancy En su serie O en la serie Happy Days Vas a poder Ver una de las colecciones Más extensas De esta costa Desde autos Bicicletas Todo lo que tenga que ver Con el medio de transporte Aquí lo encuentras Ve todo lo que hay allá Voy a guardar silencio Simplemente para Verlo junto contigo De nuevo Este carrito Se me atajó Para Scooby-Doo Esta moto Si me gustó Se me hace muy especial Muy original Como para Nos un paseo Si me gustó Si La entrada Con solamente 12 dólares Por adulto Y con tanta Moto tan bonita Como uno sentirse Como Pedro Infante Cuando iba cantando Ahí la de Parece que va a llover La 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 Arma moda La 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 No me acuerdo Como va la canción Pero que canciones Te acuerdas Que empiezan Con el tema De una moto O con el sonido De una moto ¿Cuál te acuerdas? Yo me acuerdo De la de Motley Crue La de Girls, girls, girls La de Detroit Rock City The Kids También empieza Con una moto Caray El tema de moto Es un tema Que apasiona A mucha gente Menudo Súbete a mi moto Esta moto Es como para El Capitán América En una de sus pelis De acción Absolutamente Para él Estas motos Las mini motos Para tu hermanito El menor O si al ver A esta chaparrito No te aguites Aquí hay motos Para todos Voy a dejar que Tú disfrutes Con lo que estás viendo ¿A poco No estás suave ¿A poco No te encantaría Estar aquí también Algún día Tú también Vendrás Y nos contarás Cómo te fue ¿Ve todo esto? Vemos motocicletas Como estas De Evo Caníbal ¿No sabes Quien es Evo Caníbal? Ah De la que te pierdes De esa historia De los motociclistas La debes aprender Carros 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 Y más carros ¿Cuándo vas a subir Un carro de estos clásicos? Qué bonitos A menos que seas un Inversionista en estos Porque son carísimos Estos carros De colección Algunos Tienen mucha historia Para los que son apasionados De los automóviles Aquí hay para darse Un festín Visual De todos Esos carros De diferentes épocas Aunque no Ames los carros Creo que el simple Hecho de estar aquí Y tener la experiencia De verlos Por lo menos Una vez en tu vida De cómo son Y cómo están Construidos Y sentirlos Al alcance De tu mano Pues es una experiencia Única De caritos Chiquitos Grandotes Gorditos Flaquitos Largotes Estoy hablando De los carros Estoy hablando De los carros De volver al futuro Carros De los superhéroes De los cómics De todo de aquí Este carro plateado Me fascinó Me fascinó No sabes que tanto Me fascinó Me gustan mucho Los carros plateados Los negros también Pero los plateados Tengo una fascinación Por ellos Así como Me siento como el santo Tal vez Pero me encantan Los carros así Plateados Aquí se encuentran Carros que han salido En series Especialmente Ahora que venimos Que estaban En la época De los 70's Series que han salido Como en Starkey En Hodge Nos topamos con carros Que han salido En diferentes series Así que Ven 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 Visita San Diego Porque no sabes Con lo que te vas a topar La próxima vez Que tú lo visites Ve que tal tus carros hay Ve que tal tus carros hay Son fantásticos Hay de rojo Hay de verde Y de dulce Son los carros Los carros Los carros Hay de todos colores De todos sabores Donde tu experiencia visual E imaginaria se van a expander Porque yo nunca había visto tanto carro junto De tanto tipo No dejes de venir, está muy suave Y está barato el entretenimiento Por lo que te hace llevar la experiencia de conocer este lugar No se te olvide de suscribirte A mi canal de Youtube Para que veas el siguiente episodio Que te tengo en San Diego Pero también, no se te olvide que también tengo una cuenta de Instagram Donde te voy a enseñar fotos muy suaves Que tené de este lugar Pero espera, 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 espera Te conté al principio Que llegando a San Diego Comenzaba el fin del mundo Llegamos del hotel Después de hacer varias actividades Llegando al hotel Prendimos la tele Y canal tras canal, tras canal, tras canal De que el coronavirus Había llegado A la otra costa De Estados Unidos Y nosotros Estábamos Muy cercas De ahí ¿Qué es lo que está pasando? Era un 13 de marzo del 2020 Te contaré Qué ocurrió Durante los siguientes días En el próximo video No te lo pierdas Yo soy Irán Bustamante Nos vemos a la próxima Si es que no se acabe el mundo Antes de que lo publique Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.